En este video vas a estar viendo los mejores 4 addons de terror para tu Minecraft Bedrock 1.20 y versiones posteriores Si, en este video vas a estar viendo eso, los mejores addons de terror Desde el addon de Granny hasta el addon de Herobrine Que si, están muy completos y muy terroríficos Así que bueno, no me enrollo más y ahora si podemos comenzar con este increíble video Puesto número 1, experimento 8 Este addon te trae un puño de mutantes aterradores o mobs infectados por parásitos Que si, vas a estar viendo muchos pero muchos mobs infectados con este gusano parásito Y este addon te trae un puño de objetos interesantes y útiles para poder combatir a estos monstruos Como ejemplo, un lanzallamas Que este te ayudará a poder matarte a todos los mobs infectados de una manera muy rápida Y pues, también te viene con unas pequeñas construcciones que te aparecen a lo largo del mundo Como esta pequeña casa, que según yo venía con este addon, no estoy seguro Y también este cerdo infectado Que este mob no te hace daño pero nomás te muestra que es lo que les hacen los gusanos a los mobs Cuando los tocan También te viene con un aldeano infectado que este es muy rápido Va a matar a todos los mobs de tan solo un golpe También te viene este gusano, que sin este gusano no sería el addon completo Porque este gusano es el que infecta a todos los mobs También te viene con un stick mutado por los gusanos Y un poco deforme, que es de color rosa y pues, es muy peligroso También con un pollo araña, que este es muy terrorífico y muy raro a la vez Y uno de los peores, que es el aldeano más mutado Está más alto y se le logra ver más la parte de lo infectado También hay un creeper homúnculo, como el de The Forest Y una especie de monstruo stick o gusano Que este sí, es muy peligroso No te lo recomiendo que te lo topes porque hace algo de daño También te viene con esta araña mutante Un stick sufriendo de agonía por el parásito Y unos mobs normales, como la oveja Un stick mutado Y un kit de supervivencia que te da muchos objetos para poder sobrevivir a este apocalipsis Y pues, te van a estar apareciendo todos estos monstruos infectados cuando inicies en tu mundo Bueno, no todos, pero lo que va a pasar es de que Van a ir apareciendo uno tras otro y van a ir infectando a todos los mobs Y también van a aparecer gusanos y también va a ser una completa infección gigante Y no te recomiendo pelear con ellos porque son muy poderosos Y más cuando llegan en manada Puesto número 2 Addon de Herobrine Sí, este es un addon icónico porque te trae al mismísimo Herobrine Puede que sea muy nostálgico para todas las gentes que conozcan a Herobrine Es el creepypasta de Minecraft desde hace mucho tiempo Y pues, este addon lo que te trae Un puño de objetos y variantes de Herobrine Como los que vas a estar viendo a continuación Mobs diferentes E incluso los cerdos, vacas con los ojos blancos Como cuando decían de que Herobrine siempre te vigilaba La verdad, esto es más para nostalgia Trae mucha nostalgia Y pues, obviamente te va a traer al mismísimo Herobrine Pero, eso sí que sí Es un ser poderoso, pero tampoco tanto Puede que lo puedas vencer si tienes buena armadura Pero no te los recomiendo pelear con todos a la vez Porque si no te van a matar muy rápido Como por ejemplo, yo me estuve matando uno por uno Y los maté a todos A excepción de uno Que el que me faltó fue al original Herobrine Pero, ¿qué les puedo decir? Es un mob muy difícil Así que, bueno Te recomiendo que te descargues este épico addon Puesto número 3 Bracai O algo así Este épico addon de terror Te trae muchos, pero muchos mobs diferentes y épicos Te trae dos objetos de linternas fantasma Que no sé muy bien para qué sirvan Y te trae muchas variantes de mobs terroríficos Que ni yo conocía Pero se ven muy épicos Y lo chido de este addon Es que te agrega esos mobs Y pues son demasiado fuertes Seamos sinceros Es difícil que vayas a matar uno de estos mobs Y pues lo chido de esto Es que estos addons te sirven Por si tú quieres hacer Mapas de terror O pegarles unos pequeños sustos A tus amigos Porque sí Hacen cada uno de estos mobs Diferentes screamers Como los que vas a estar viendo A continuación Y pues son todos estos mobs Y todo lo que trae Pero si se me pasa una que otra cosa De estos addons Pueden decírmelo en los comentarios Para yo poder tener en cuenta Lo que me faltó de decir De estos addons Y llegamos al último puesto Puesto número 4 Addon de Granny Este addon lo que te trae Es al grandísimo personaje de Granny Pero en Minecraft Sí Este increíble juego famoso Que salió hace muchos años Y pues lo que te trae este addon Es a Granny Y si ve a cualquier mob O bueno Técnicamente A los aldeanos O a ti o a tus amigos Los va a matar De un solo golpe Porque sí Es igual como en el juego De un solo golpe Te va a matar Pero no te preocupes No es invencible Y la puedes ir matando Si haces que no se te acerque demasiado Y pues Los recomiendo que se lo instalen Por si quisieran pelear contra Granny O asustar a sus amigos O también crear mapas Pero con este addon Y bueno Ahora vamos con las descargas Primero vamos con la de experimento 8 Nos vamos hasta abajo de todo De la página Y tenemos que descargar Esos tres links Picamos al siguiente link Después nos va a llevar A las páginas de Bsclar.com Esperamos un poco Le picamos A verificar de que somos Un humano Después te va a llevar A esta siguiente página Lo único que tienes que hacer Es hacerle click Al anuncio Picarle al cuadro morado Que es de visitar la página Después ver un poco El anuncio que te aparezca Te sales de ahí Y después Vas a poder desbloquear El contenido Te picas a desbloquear Contenido Y listo Ya te llevará Link de Mediafire Y lo único que debes de hacer Es descargarlo Y ya Tienes que repetir El mismo proceso Con los otros dos links Y ya cuando descarguen Los tres links Ya vas a poder usar El épico addon De experimento 8 Y ahora vamos con El addon de Herobrine Que nomás te tienes que ir Hasta abajo de todo De la página Y descargar estos dos links Picas a primer link Al siguiente link Y después te va a llevar A las páginas Del link vertice Y después En esta sección De donde dice Direct Access Premium Le tienes que picar A la otra opción Que es la de la izquierda Que es de Free Access Una vez que hayas hecho eso Le picas al cuadro naranja Y después de haberlo picado Eso le pones Me interesa instalar Y abrir Opera GX Te sales Y lo quitas Te sales de la página Otra vez Vuelves a hacer todo de nuevo Y te va a llevar Al link de Mediafire Y ya nomás le picas A descargar Y ese es el mismo proceso Con el otro link Y listo Ya lo vas a tener listo Para solo instalarlo En tu Minecraft Y ahora vamos con El Craft Guy Nomás te tienes que ir Hasta abajo de todo De la página En la opción de descarga Se picas A cualquiera de los dos links Al siguiente link Y después le picas A descargar Del link de Mediafire Y después de esto Ya lo vas a tener descargando Para solo instalarlo En tu Minecraft Y listo Y ahora vamos con El Granny Remake Que nomás te tienes que ir Hasta abajo de todo De la página En la opción de descarga Se picas Después te va a estar Apareciendo lo de No soy un robot De vuelves a picar Y después te va a estar Apareciendo esto de Please White Tiene que cargar hasta el 100% Y después de que haya cargado Te tienes que picar A HeadDummonLaw Y después al siguiente link Y después se te va a estar Descargando Y ahora solo va a faltar Que lo instales En tu Minecraft Y listo Eso era todo Y te recomiendo que actives Los juegos experimentales Y el modo de educación Para que te funcione Estos addons de terror Y bueno Espero que te haya gustado Mucho por mucho Este video de hoy Me tomó tiempo en subirlo Porque era semana de exámenes Y no tenía tiempo De hacer video Pero espero que este video Sea de su agrado Ya que puede que a muchos Les haya interesado Estos addons Y a muchos no Pero bueno Espero que les haya gustado Mucho este video Y sin más Yo me despido Nos vemos en un próximo video Así que Adiós Chau 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 Chau